¡Vamos, vamos, vamos! El equipo de Navallejo Quien apareció, debutó hace 10 años Con esa fusión Gustavo Fopsol Cuidado, se lo viene El conjunto de Navallejo El equipo de estar el primero Se le viene Lidman Cuidado, se lo viene Alianza Está por derecha Intentando Yo así, yo arrué Atrás de ese balón ¡El rebate! Solis en salida El chorrito Valdemar, arriba No, que sigue el fútbol Se lo viene Lidman Aquí está Maricas Arriba los brazos a Maricas Se cuenta un poquito Maricas Esperando el acompañamiento Del chorrito Guali Sánchez Mira el rebate El chorrito de los rosas Dejaba pasar así a la finta Guali Sánchez Le pegaba como Buenca Ok, toca alianza Yo así, yo arrué Aquí va a aparecer Don Aire Acompaña yo así, yo José Carlos Fernández Al piso Y venga María Sí Y el que más protestó Para que ponerte Al joven aviancista Fue Carlos Galván Bufla la mazana Viene mazana La va tirando Cuidado No le va a pasar Arriba ya Arriba El van a herir No hay línea Quizás hora Para echar la falda Del terreno El tropi Viva Siño Al cobro En el lateral Golpe de cabeza Ahora Quintero Cuidado con el remate Abajo Salgo por aquí Ferreira Busca abajo José Carlos En el arllero No pasa el peligro Para la Vallejo Aquí vendrá Con el referido Lleva Siño Arrué Cuidado José Carlos Le va a pegar José Carlos Llegó Galván Llegó Galván Para el cruce Buen pase En cortada Aquí sí Eso es lo correcto José Carlos Este está jugando bien Hoy día Lo reciño Haciendo lo suyo Bien Atento El cruce Galván Respeta alianza Pero bueno Te brindo Por esta camiseta Y siempre al máximo Entra El tiro de esquina El centro El despeque con todo Buscando La salida Contra el dauri El negro González Le va a pegar El negro Buscando el fártico De Ferreira Giró Botín derecho Pasó cerca Será Sanque de meta Vasen Aparece Vasen Y Vasinho Interceptaba Guali Sánchez Cuidado con la contra Guali Sánchez Qué buen túnel Esta puede ser La jugada brillante Ojos de la gente Aquí vendrá Con un enfrico Vallejo El cholito dentro del área El cholito que levanta La mirada Toca atrás Puede estar el primero Guali Y el primero Le va a pegar Guali Gatudo Vallejo Casi casi Se invirtieron Las posiciones Guali Sánchez Arrancó por el medio Y su turno El jugada brillante Le da a Johan Y aparece por primera vez Por los costados Johan Al menos Casi casi El hombre segmento Hoy Guadalcó por el medio Gati La jugada brillante Iván un poquito con la mano, ahí en el hombro, mano derecha encima del hombro le complica el equilibrio físico y maligua en el borde cuidado y eso nos viene el Vallejo esta boli Sánchez se toca atrás, aquí puede estar el primero maligua y el primero maligua le va a pegar maligua morigua con el botín izquierdo si, para no creerlo papá casi, casi llega a la apertura del marcador, otra vez hay muchos niños, observando el partido no, es que acabamos de decir, los dos números nueve Jorge estaba trabajando y tenía situaciones de gol ¡Papá, no! ¡Papá, no! Míbal, mi abuelo, que van a tirarte ¡Papá, no! ¡Papá, no, me viene más buena idea! ¡A la mierda que hay que caerlo! ¡Papá, no! ¡Papá, no! A la mierda que hay que caerlo! ¡A la mierda que da, tranquilo! El pase bueno de Dolly Neira, con un lado, con el borde externo, lo que sucede es que José Carlos no está rápido de arranque, con todo llegar, y o a meter el centro, ya sin mucha fuerza. El pase es bueno, pero era para un jugador de otra característica. Será ahora, aquí está Sola, ahora el chorito de Johan Suti, por el medio, buscando tiene, para que no duche Malita Jiménez, sacándolo, desplazándolo un poquito con redes. El Malika se lo va a encontrar, el Malika se va a pasar, el Malika. ¡Oh, Providenciana al fondo! Wally Sánchez, el zurdo, ahora con el derecho, vendrá Wally Sánchez, el chorito, aguanta un poquito, el piso del chorito. Wally Sánchez, ya no, se corta toda acción para pitar el tiro libre, peligroso a favor de la Universidad César Vallejo. Wally Sánchez, ya no, se corta todo acción para poder, peligroso a todos. ¡De la Universidad César Vallejo! ¡Dos razones para este golazo por parte de Johan Sotil! ¡La ayudita! ¡El besito, la estampita! ¡Y el viejo que lo dijo! ¡Los dos pasitos, los goletos por Sotil! ¡Y este golazo para la vista simplemente de Salomón! ¡Lo celebra Trujillo! ¡Lo gana la Vallejo 1 por 0! ¡Lo vivimos en CMD! ¡Faltaba esto! ¡Y de qué manera que llega el gol! ¡Lo gana la Vallejo 1 por 0, Titi! ¡Golazo! ¡No hay otro calificativo! ¡Tendríamos arco! ¡Sí, se me está dando el salón! ¡Aquí está Sotil y el fe gollejo en el arco! ¡Alguien salió a hacer un golazo del Cholito de Johan Sotil! ¡No sé, Carlos aguantó! ¡Este que es sintético y utiliza zapatillas! ¡Claro! 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 ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Claro! ¡Claro! ¡Epa, epa! ¡Roja! ¡Se va! El decir epa es resutil. ¡Claro! Si ya había quitado la pelota por ti, ¿dejá el crucecito ahí? ¡Ay, de manos! José Carlos Fernández Morales Primer contacto con Diego De la Asa Tremás Ahora Malinca, pásate de más, pásate de más No va a superar a Ascues Aquí está Tremás, Tremás, Tremás Tremás, vete a la vague Espera a Velázquez, se toca atrás a Cholito Cholito, 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 Cholito Lisman ¿Cómo diría Ramón Salvador Lisman? Gran tapada de Lisman Jugadón de Cholito Jugadón Subió un poquito el segundo tiempo la intensidad del partido No ha bajado tampoco Pero ya la presión de jugar contra el tiempo los dos equipos Uno por hacer el gol que lo hizo Y el otro por el partido Cuidado, la va a tirar Doni Deira Bien Ferreira En ese paloma el área Curiel va a girar Le va a pegar Y responde abajo para hacerse de la pelota otra vez El flaco Ferreira Que sobre el final Creció mucho Esta es una media vuelta muy buena de Curiel Abajo, pelota complicada Bercio tiene uno Pero juega mañana San Martín Recién va a ser Reprogramado Para felicidad de toda la gente Y el fútbol Guarda ahí Se viene Vallejo Aquí puede estar Paola y Narazza Le va a pegar al pórtico Salomón Está el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trujillero! ¡Vamos! ¡Paolo de la Aza! Encontró la pelota Encaró Fue Le pegó Respondió Salomón Pero ya De la segunda Lo pudo Joyce Conte en el pase Acomoda la pelota De esta forma Paolo Vince la resistencia De Salomón Este triunfo Fue para Vallejo Donde me debo Y para mi familia Bueno En especial para mi esposa Que tuve una semana difícil Pero gracias a Dios Todo salió adelante Y que mejor con un triunfo ¿No? No, no Está bien fritar a Vallejo Que nos ganó Nosotros No supimos completar Y bueno Las ocasiones que nos llegaron Marcaron Gracias No, no No, no No, no